Continuamos con la última parte de la ecología de insectos. Tenemos acá también las cadenas alimentares, que son muy importantes las cadenas, porque justamente los insectos se alimentan, está la cadena del predador. Este es una plaga, un algodón o cualquier retiro, puede ser también, pero por decir, es una planta de algodón, puede ser una planta forestal. Tiene el pulgón y de ese pulgón se alimentan las mariquitas. Las mariquitas, esta de un cocinélido, del orden coleóptera, familia cocinélide. Entonces se alimenta del pulgón. Y estas aves se alimentan también de estas mariquitas. Entonces se tiene toda una cadena acá y de estos insectos. Después está de las cadenas de los parasitoides, el otro del predador. Tiene una planta de caña de azúcar. Este es un tallo de caña de azúcar, pero tiene el ataque de una plaga, broca, es esta, esta broca. Acá también se ven los daños. Acá también se ve la caña de azúcar y acá se tiene el ataque de la broca que daña. Ellos están dentro. Ellos también, estamos hablando sobre los fototropismos, que tiene esto negativo porque se desarrolla dentro del tallo. Bueno, pero tiene un parasitoide. Entonces esta planta de caña de azúcar tiene una broca y tiene un parasitoide que se llama cotecia. Es una pequeña avispita. Y esa avispita oviposita sobre el, sobre esta, el, la oruga. Y se alimenta él. Es un parasitismo. Pero hay un hiperparasitismo, se le dice hiperparásito, cuando otra vez hay otro más. Se alimenta otra vez otro parásito sobre el parásito también. Entonces hay un hiperparasitismo, se le dice a eso. Está la cadena saprofítica, es cuando del material muerto, que se convierte todo en microorganismo. Entonces ahí es una cadena también, porque todo esto se va alimentando todo, todo lo que se encuentra en el suelo, se va degradando y se va formando el humus. Entonces se denomina cadena saprofítica. Hay otro término que se denomina biocenosis. Es el conjunto, el organismo, todas las especies que están, se encuentran en un espacio definido, que se le llama biotipo, están varios, sí, en condiciones ambientales para su supervivencia. Pero dentro de eso están ahí, se denomina agredación. Son las langostas que andan así, en forma de agredación. Van y migran, ellos van de un lugar a otro. Por ejemplo, en nuestro país, en el Chaco, se presenta el problema de las langostas, que van migrando, están en un grupo así, en agredación, y se van mudando de un lugar a otro. Están migrando. Después están las sociedades, las hormigas, que ellos están acostumbrando a trabajar bien organizados, como las abejas también en sociedad, las termitas también son en sociedad. Entonces, esos son los tipos. Entonces, de la forma en que ellos están viviendo es el hábitat, entonces, que ellos viven en sociedad. Después están simbiosis. Simbiosis se refiere cuando viven, uno depende del otro. Por ejemplo, el pulgón se alimenta de la planta y se rega una sustancia mucilaginosa. Y la hormiga se alimenta de esa sustancia, pero a la vez le protege de los predadores también. Entonces, ellos están en simbiosis. Acá también está otro en simbiosis. Un ejemplo, los pájaros se alimentan de las garapatas que tienen esta... Entonces, hay una simbiosis que a él le conviene porque le saca ese problema que es una plaga que se alimenta de la sangre y ellos se alimentan de los pájaros. Y otras veces ocurre la interacción de dos especies de insectos. Uno es neutralismo, le dice, ¿cuánto le neutraliza? Cuando aparece una plaga, desaparece el otro. Es la lagarta de otra competencia. Es de neutralismo. Por ejemplo, en un cultivo, en cualquier planta, aparece una plaga y desaparece el otro. Entonces, a él le neutraliza. No pueden convivir ellos. Entonces, hay un ejemplo, este de la lagarta, una aruga rosada y una alabama. Y hay otro que es en competencia. Ellos compiten los gorbojos. Nunca se va a encontrar dos tipos de gorbojos en un mismo grano. A veces hay uno y este tribolio, cuando hay otro que sea citófilo de otra especie, siempre va a predominar este, porque este tiene más predominancia, es más dominante. Entonces, es competencia entre insectos. Y en todos los animales, luego, siempre compiten. Y otro ahí, el mutualismo. El beneficio que tienen ellos entre sí. Ya mencioné en la parte anterior también, de que ellos viven en simbiosis o mutualismo, se le llama, ¿verdad? Porque ellos están ahí, la hormiga con el pulgón, y le protege también de los predadores. Y que la hormiga se alimenta de sus líquidos que segregan el pulgón. Después también se tiene la protocooperación, es lo mismo. En varias formas tienen, o sea, con mutualismos, están en simbiosis. Estos se protegen, la protocooperación, ellos entonces se protegen de los predadores, como les había mencionado. Y el otro está el comensalismo, que es un problema. Aquí se ve una vaca, esta es la oreja de la vaca. Está con un problema, acá está lleno de nódulos. De que se llama dermatobia, la ura, es una mosca. Y esta mosca oviposita sobre la piel, por eso se llama comensalismo. Comensalismo, de la piel del animal, y se convierte en una pupa, el huevo es la larva, y esta es la larva, y va creciendo la larva. Luego, cuando va a empupar, empupan y emerge de él una mosca. Y esa es la ura que le decimos un lugar de la dermatobia o minis. Es entonces comensalismo. Y hay otro, la predación. Cuando un insecto, este es una mariquita, un coleóptero, se alimenta de un pulgón. Hay un, es un predador, existe una predación acá. Lo mismo en la mantis. En la mantis se alimenta de, se ve que es una pequeña langosta ninfa, se está alimentando de él. Entonces la mantis, se está predando. Acá también se ve una mosca. Es una mosca en la familia. Asilides se alimenta de una arañita. Entonces está predando. Hay una predación entre los animales. Y ese es el equilibrio ecológico. Porque si uno mata todo lo que es las plagas, que son estos, estos no van a tener alimento. Y va a haber un desequilibrio ecológico. Por eso la importancia de mantener un equilibrio ecológico. Que tienen que haber los insectos plagas para que también se desarrollen los insectos predadores. Y el otro está en el parasitismo. Para que ellos se reproduzcan. Esta es clase de pequeñas avispitas. Ellos ovipositan sobre la larva o sobre el pulgón o sobre este marandova. Este nosotros vimos ya en clases que se le llama poliembreonía. O vipositas es como esto, un poco más pequeño. De un huevo se sale, aparecen muchos embriones. Y son poliembreonías, pero es un parasitismo. Le parasitó a esta oruda. Nace este al ponerle colocar el huevo. Después nace la larvita. Y esas larvitas se alimentan de la parte de los órganos internos del insecto y mueren. La misma forma también esto es. Viposita ahí y luego se crecen, se alimentan y emergen varias avispitas de esto. Esto también es un pulgón. Y está una avispita que está ovipositando. El pulgón se queda todo momificado y emerge uno. Entonces, vuelvo a recalcar, muy importante el equilibrio ecológico. O sea, de esto. Un equilibrio ecológico, se menciona esto. Si tenemos estos, si no se usan, por ejemplo, productos químicos muy fuertes, que acaben con todo. Porque hay productos que se aplican para matar todo esto y le mata todo esto. Entonces, hay un desequilibrio ecológico. Lo importante es si se va a usar un producto que sea más selectivo, menos efecto que tengan sobre los predadores y parasitoides. Y bueno, esto es una de las últimas partes. Bueno, característica de una comunidad. Periódicamente aparece, es una de las características que todo el tiempo, cada año, por ejemplo, en primavera, vemos que siempre aparecen las lepidópteras. Porque ellos tienen, periódicamente van apareciendo. Cuando hace mucho frío ya no aparecen, ¿verdad? Pero cuando es la época de las condiciones, ellos van. Estratificación, se ven los estratos. Algunos aparecen en una de las características. Son por estratos que están en las, puede ser en las plantas, las hojas, los frutos, las raíces. O puede ser también el estrato superior, medio, inferior de una planta. Dominancia también. Ellos, hay veces que se observa distintos tipos de insectos. Por decir, este no es dominante. Se tiene muy poco. Se está luego en vía de extinción, es tan morfo. Pero hay algunos que dominan. Hay insectos que por época también que dominan. Dependen mucho de las condiciones climáticas. De los factores. También se tiene en cuenta. Temperatura, alimento, para observar la dominancia. También las frecuencias. Si aparece todo el tiempo o solamente una época. Después ya se aparece esto. Y la constancia también, si son muy constantes. Y la diversidad ya es diversa. Hay varias especies. Algunos son poco diversos. En los bosques, lo que es. Generalmente lo que son biodiversos. Hay una biodiversidad muy grande. Pero poca diversidad es en un cultivo. También la abundancia. A veces hay más. Son constantes, por ejemplo, pero no abundantes. Supongamos que este periódico antes está apareciendo, pero no es abundante. Y hay otros que son muy abundantes. Y otro también es el potencial biótico. O sea, para que ellos puedan aumentar en números. Se tiene en cuenta en su reproducción y su residencia. Que hay muchas, bastantes. Se tiene en cuenta ahí la alimentación y la razón sexual. A veces hay más hembras que machos. Porque las hembras son las que producen la descendencia. Pues a veces es muy importante entonces de que haya machos. Pero hay otros insectos que ya vimos en clases anteriores que no necesitan. De que el budo se fecunde para que haya descendencia. Ahí ya se tienen en cuenta los factores ya de la temperatura, humedad y lluvia. Y las generaciones. Hay insectos que si las condiciones están dadas. Varias generaciones se puede tener en un año que se llama multivoltino. Multivoltino.